Empezamos. Venga. ¿Ya? Bueno, alcalde, diez preguntitas rápidas más o menos. Muy bien. ¿Todo lo que dice en campaña lo va a cumplir? Sí. Todo, absolutamente todo. Sí, espero poder cumplirlo y si no lo cumpliera, explicarlo. Usted, como una persona que tiene una memoria, digamos, elefantiásica, de la Constitución Española, ¿se atrevería, por ejemplo, a recitarme de memoria algún artículo? Sí. Por ejemplo, así al azar, el 1. España se constituye en la Constitución Democrática, de la Constitución Democrática, la Justicia, la Libertad, la Igualdad y el Pluralismo Político, la Asamblea Nacional, Residencia del Pueblo Español, el que manda a los poderes del Estado, la forma política del Estado español y la monarquía parlamentaria. Bueno, vamos a el 14, por ejemplo, así al azar. El 14. Los españoles son iguales ante la lisa y que va a poder hacer descripción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier circunstancia o condición personal o social. ¡Joder! Increíble. ¿Dónde se ve dentro de diez años, alcalde? No, me veo el 29 de mayo en Cibeles. Ya, otro partido a partido. Increíble. Es que me veo el 29 de mayo en Cibeles. ¿Qué tal? Nada, saludando aquí a sus fans. Pueden pasar ahí si quieren, ¿eh? No, aquí no pasa nada. ¿Cuál ha sido su mejor momento como alcalde? Creo que el momento en el que mejor estuvimos para los maileños fue con los acuerdos de la vida. ¿Y el peor? Durante la pandemia. La visita al Palacio de Hielo. Nunca se me olvidará. ¿Qué prefiere? ¿Encontrar a la mujer de su vida antes del 28 de mayo o volver a ser alcalde? Es compatible. No, no es como... Bueno, si tiene que elegir una otra. ¿Y da muerte al palacio? ¿Y da muerte? Pero, ¿por qué hay que elegir? ¿Es posible encontrar a la mujer de mi vida antes del 28 de mayo y ser alcalde el 28 de mayo? ¿Es posible o no es posible? Yo creo que no. Si no, no importan las preguntas. No, el problema es que esto lo oiga mi directora de campaña y me diga, no tienes un minuto libre. Entonces le iba a preguntar, ¿tiene minutos libres para tomar una caña, una copa y irse a cenar con amigos? Menos de los que quisiera, pero algún rato encuentro. ¿Le gustaría formar una familia o está contento soltero? No, me gustaría formar una familia, sin duda. ¿Tiene amigos en política que no sean del PP? Sí. ¿Quién, por ejemplo? Para señalarle, sabe que nos gusta señalar. Bueno, es público y conocido que tenga una buena relación de amistad con la actual directora general de la Guardia Civil. ¿Qué prefiere? ¿O con quién de sus rivales políticos no se tomaría el café? Con Roberto Sotomayor. Sobre todo después de lo del martes. ¿Qué prefiere? ¿Ganar una liga, el Atleti en este caso, o que el Madrid perdiese una final de Champions? ¿Que el Atleti ganara una liga o que el Madrid perdiera una final de Champions? ¿A quién se le ocurre hacer esas preguntas a cuatro días de las elecciones? La segunda, ¿no? La segunda. La del Madrid, que perece la final de Champions. ¡No! No, 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 no. Bueno, estudiar en un colegio que diferenciaba la educación por sexos. ¿Está a favor de ese tipo de colegios, de educación? Estoy a favor de que los padres puedan elegir la educación de los niños y hijos de acuerdo a sus libres convicciones, tal y como establece el artículo 27 de la Constitución en relación con el derecho a la educación. Y es un derecho fundamental. Me ha soltado este otro artículo de la Constitución. ¿Veremos la Fórmula 1 en Madrid algún día? Veremos la Fórmula 1, estoy seguro. ¿Y el sueño olímpico se ha acabado? Más complicado que la Fórmula 1. ¿Hay solución al tráfico de Madrid, que es insoportable en muchas ocasiones? Pues mire... Son preguntas rápidas. Rápidas. Puestas cortas, sí, sí. En el mes de marzo de 2022, un día medio, tenía 12 millones de desplazamientos. En el mes de marzo de 2022, un día medio, tenía 12.800.000 desplazamientos. Hemos subido 800.000 desplazamientos, pero sin embargo hemos bajado 165.000 desplazamientos en vehículo privado. Subiendo 800.000 hay 165.000 menos en vehículo privado, ¿vale? Bueno. ¿Quién cocina en su casa? ¿Usted o pida domicilio? Globo. Globo, clarísimo. ¿Sigue yendo en moto? ¿Cuántos puntos del carnet le quedan? Todos. ¿Todos? No he perdido ni un solo punto... No tengo 15. Porque en su momento me dieron un bonus. Cuando, en un momento dado, si cumplías años, tengo los 15. No he perdido ni un solo punto de mi carnet de conducir desde que entró en vigor en el año 2007. ¿Ha tenido algún accidente de circulación? Sí. ¿Susto? No, nada grave. Un alcance, que se dice. ¿Por su culpa? Por mi culpa. ¿Se exaltó un semáforo? No, era una incorporación a la autopista y había retención y no me di cuenta de la retención. ¿Y se comía el coche? Sí. Miré la radio para ponérmelo en la radio y entonces me despisté y me comí el coche de adelante. Bueno, ¿a qué tiene miedo el alcalde de Madrid? ¿A qué tiene miedo el alcalde de Madrid? Pues muy pocas cosas, ¿no? Realmente no hay que tener demasiado miedo, ¿no? No, la vida sin miedos. No, yo creo que la vida hay que afrontarla sin miedo. La vida lo que hay que afrontarla es con ilusión y no con miedo. ¿Y un lugar para vivir que no sea Madrid? A mí ya saben que me gusta perderme por el norte. ¿De España? De España. ¿Ya está? Fenómenal. No, 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 no